El día de hoy vamos a construir un instrumento idiófono con materiales de reuso. Tenemos que recordar que los idiófonos producen sonido cuando se golpea o se raspa su cuerpo. Para este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales. Una caja de cartón, de preferencia que sea cartón grueso. Bate lenguas y los vamos a cortar de diferentes tamaños. También podemos utilizar palillos chinos. Lo primero que vamos a hacer con una tapa vamos a marcar la boca del instrumento. Posteriormente con mucho cuidado con un cúter vamos a cortar el círculo. Con un desarmador vamos a perforar donde vamos a colocar los hinchos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento por ambos lados. Vamos a introducir los hinchos de tal modo que atraviesen toda la caja. En este caso yo utilicé dos juntos. Colocamos el primer puente que es el que va a sostener los bate lenguas. Y lo aseguramos un poco. Empezamos a colocar los bate lenguas por tamaños del más pequeño al más grande. Vamos a colocar el segundo puente que es el que provoca la tensión. Y ajustamos. Listo, nuestro instrumento ya se ha terminado. Después de varias pruebas decidimos que este instrumento lo íbamos a ocupar como una especie de gilófono. Ya que sonaba mejor al golpearlo con unas pequeñas baquetas. Y ajustamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.